Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, en una ranked, o sea, como un puto pro Y me acompaña, pues, Aranae A fidear, ¿no? A fidear, como un... Ayer estuvimos jugando en alguna ranked, no nos fue mal, la verdad Dos ganadas, una perdida Pero vamos a ver qué tal hoy Voy a jugar la que hay en jungla, ya sabes que está potente Me he pillado hasta este skin ahora, tío Porque no me gustaban los skins que tenía con... O sea, tengo el que te regalan ese, ¿sabes cuál te digo? Ese que te regalan, que es una mierda Y luego el de la policía, el de la policía no estaba mal El de Rito, pero me raya un montón Que va todo el rato con la sirena puesta, tío Y me raya mazo Y este me gusta mucho este skin Sale sin casco ahí, está guay Y bueno, ya sabéis que está un poquillo rotilla La caída, así que vamos a ver qué tal Vamos a jugarla con devorador, evidentemente Han puesto un guard, ¿eh? Ah, tienes que rotar el guard Vamos a jugar contra Con Ase, Yana, Kojmao, Amumu, la jungla y Jax Hombre, con Amumu y Jax, ojo, ¿eh? Tiene un equipito, el desengage de Yana también El engage de Ase, tiene un buen equipo La única puta es que ha empezado ya con el charm Pensando que podía matar a Ya con Mau, pero no me da igual Bueno, pues nada, estoy en diamante 3 Con Treinta y pico puntos ahora mismo A ver si ganamos y nos dan Me estaban dando poco, tío ¿Tú sabes por qué puede pasar eso? Que me den tan poquitos puntos últimamente O por tu matchmaking o por alguna gilipollas más, no lo sé Es que me dan solamente 14 15, 15, tío, por victoria Muy poquitos Teniendo en cuenta que ayer, por ejemplo Con la partida única que perdimos Me quitaron 19 Es un poquito Lamentable Pues a lo mejor es que tu matchmaking es un poco bajo Ahora has perdido muchas partidas en diamante Y ya tienes un poco bajo Y ahora lo tienes que recuperar ganando muchas partidas Bueno, pues nada Le daremos No, pues nada Bueno, vamos a coger el red de este Vamos a intentar gankear ahí arriba A ver qué tal Nos han quitado Me han quitado mi red, eh No, eh Era Mumu, supongo Que habrá venido aquí con los otros O lo que sea O Jax Al haber visto el invade Jax no lo tiene Que va, que va Yo creo que al haber visto el invade Que vamos a hacer Se han venido arriba Sí, se han venido para allá En rata, para allá Con la gente nos vamos a apañar Ahora no vamos a poder hacer mucha cosa Porque sin el red Vamos a intentar No, aquí no vamos a poder hacer nada Voy a intentar Voy a ir al medio Creo que lo mata Sí, voy a ir al mí Vaya contigo Me tiro G al y voy a por él, eh Con la velocidad Lo tiene guardado Lo tiene guardado Se acaba de hacer a Mumu el cangrejo este O sea que puede que esté por aquí por el medio Voy a chequear otra vez A ver Estoy, eh Estoy, estoy aquí He tirado el heal Por si podías pillar tu el kill Pero bueno De igual, de igual No pasa nada Venga, perfecto ¿Le ha gastado flash él, no? Creo que no, eh Vería que sí Sí, sí, le ha gastado Y se ha cambiado mi WQ Ah, sí, sí, es verdad Te he tirado el heal Porque ha tirado flash él Para que corriese más Vale, perfecto Le he metido un flash Le he metido a Chan flash Duopussle vivan, eh Tío Eh, a Mumu me dio Vamos a subir un slide A full Mira su parmea Joder Acaban de tirar una flechita aquí La ace Para ver dónde estábamos Voy a irme Por si acaso, gente A ver si va a venir a Mumu Ya, tienes una kill Ya va pasando por ti O sea Él no tiene Summoners Ahora mismo en medio Ha gastado todo Ha gastado Ghost también No, espera Voy a pillar esto Vamos a ir Mucho Cuando tenga nivel 6 Si vienes a medio Muere instantáneamente Vale Instantáneamente O sea, yo creo que sin ti también muere Pero así vienes tú Y te lleva distancia Y a lo mejor Perfecto Lo que voy a intentar Vigilar un poco ahora Es el respawn de mi red O sea, para no perderlo otra vez Ok Hago un buen mil A ver Lo estoy yendo por detrás suya Lo intentamos Voy, eh Justo acababa de subir A nivel 6, tío Quería 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 justo Que conseguí el nivel 6 Para matarle O sea Vale, no pasa nada Era un minion más, tío Subía nivel 6 Y pues ya le he hecho Un doble kill ahí A lo mejor Tienes ojo en medio Ahí en medio Le doy al medio Por si quieres subir Un poco el nivel Sí Voy a pillar un poco Ahí A ver si llegarás A algo Si llegas un poco Sí, sí Incluso cojo uno Uy Mira la hace Cómo tira flechita Cuidado amigo Cuidado amigo Voy a tener que ir Para abajo Vamos a guardiar aquí Para asegurarnos un poquito Lo cogemos ahora Y nos vamos abajo Podríamos haber hecho el parón Salgaron el devorador antes Pero Prefiero hacerlo así De momento Para el tema de la movilidad Y luego ya Mejor que vaya ahí Sí ¿Quieres el blue? Sí Sí, manejo un favor Venga Vente guau Quieras favor Aún medio Otra vez Sí, lo he visto No vas a tener vida Ahora mismo Para hacer nada ¿No? He gastado el ultimate Así que es mejor nada Olvídate Vale Te ando una vuelta por aquí A ver si puedo Trincar a Cogmao Yo creo que se ha ido ¿No? No Está en azul Vale Cuidado amigo Que te gankean Vamos para arriba Estamos mutinamos la de ceniza Ya Estoy yendo Vale Vale Voy a entrar con ulti Vente conmigo Corre Vente, vente Entrale Tranquilas Por secas Sí Yo creo que me daba Sí Porque yo creo que me daba Tiene el rango más grande De lo que se ve ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Me ha pasado algunas veces Que he pensado Digo No estoy Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Te la has llevado tú o me la he llevado yo? Me la he llevado tú Yo ya tengo el azul Perfecto Y el que me ha perdido era un montón Venga, devorador, gente Vamos a pillar Esto ya Una poti Voy a llevarme un pink Y a ver si podemos forzar algún dragón o algo Voy a echar un cable abajo Porque la verdad es que van Un poquito justos Abajo Vine a ver si puedes hacerlo a mí, ¿no? Y es que aquí pelea nada Nada, nada Falsa alarma Vamos a cargar devorador, gente Bueno, voy para allá Me bajó el El Jax Cuidado, amigo No la líes, no la líes Como te tiran flechas Que has jodido Vale, voy a limpiar con él aquí Vaya mordisco la mechina Me gustaría coger ese cangrejete que hay ahí Pero creo que esto Aquí tienen un ward Mira Se nota un huevo No, no, no lo tenía Lo acaban de poner Creo que van a por el Drake, ¿eh? Sí, sí, podemos ir Aquí tienen un ward ellos Que están viendo Hola, buena hora Vamos Lo mato yo si quieres ¿Me hacemos taco? Pues podemos Bueno, Valle no está aquí Es un camotador Echarlo para atrás Echarlo para atrás Para que no nos... Ahí está Para las ventas de la mun ¿Sabes? Dale rápido Dale rápido Que viene Jack Tengo ulti Cuidado Bueno Bueno Puedes entrar yo creo Tengo poco mana Bueno, pero yo creo que el dragón se lo van a hacer Asegurarlo Que buena Buena, tío Buena Que buena Vamos Muy buena, tío Eh, ahí salió Ha salido de puta madre De hecho Prefiero que haya pasado eso A que A que Hubiésemos hecho un dragón antes Incluso con mi kill Porque ha venido de puta madre para nosotros La verdad Bien, bien, bien Buen equipo Bueno gente Ahora tenemos que centrarnos en el devorador Porque estamos haciendo Bastantes ayudas Bastantes cosas Pero el devorador es esencial Cargarlo pronto Así que Vamos con ello Porque ese dragón Nos podíamos haber llevado 5 cargas Pero no nos hemos llevado nada Estábamos muertos Voy a por el cangrejete Y luego re Aquí no hay wards Aquí no hay nada de wards Nah, pasa el risco El chogar está fuerte así Sí, el chogar está muy fuerte Cuidado chogui, amigo Cuidado chogui, amigo A Mumu creo que va a mid Se ha dado la vuelta Igual los aparece por ahí Tened cuidado Bueno Ha gastado flash a mudo Cuidado que te va Te va el jack Buena Tengo todo, eh Tengo ultima No tenía flash No tenía flash, él Ya, ya, por eso En cuanto me ha dicho No tenía flash No gasté en ultima Perfect, perfect Voy a darte el devor No, no, no Necesito ahora mismo No hace falta que vayas Vale, pues lo cojo yo Venga, gente Vamos a cargar el devorador Tenemos el otro cangrejo ahí Todos los camps Es importante Que lo hagamos ya ¿Quieres el blue O el braqueo yo al final? Te lo digo que estoy aquí Me lo pongo ya Pues vente Venga Me queda la mitad Sí, sí Tienen un guard Por algún lado Cuidado, eh El mid Mirad donde estaba el guard Aguanta un poquillo Que estoy haciendo el tono Voy payada con vosotros Tiene una pingua de aquí ¿Puedes no ir? Cuidado Hostia, te has calentado ahí Machote Estás calentado un poquillo Chogar Amigo Vamos a ver Vale, si se te cargas Con eso solamente Ya nos llevamos la carga Gente Solo tienen que matarlo Fijaros Ah, pues no me la he dado Pasó un tiempo Debería haberme la dado O por shulo, hombre Sí, un minutillo Nosotros tenemos que ir a comprar, eh Gente Vale Tienen un guard aquí Igual vienen a liarmela Vamos Tenemos que comprar Sí o sí Cuidado, Chogar Cuidado, amigo Que igual te va un pojo Vamos a ver El buen diente de Nashor Voy por allá Estoy llegando Por ahí me van a ver Voy por el otro lado Tienen un guard ahí Tengo todo, eh Ahora O sea que Echadlo para atrás, please A ver El Chogar se lo va a intentar comer Viene Jax Tirando a la Jax, eh Buena No estoy contigo, eh Te cuido ahora Creo que ese azul está up, eh Sí Vamos por allá Estaría bastante bien Sí, sí Vamos por allá Sobre todo Que no lo tenga con Mao Veis como ese sí me ha dado carga El otro de Vayne ¿Cómo que no? Era falso ese Cuidado Voy para allá, eh Tengo ulti, eh Si se calientan un poquillo Vale Vamos a por la última carga, gente La tenemos en el minuto 21 A ver, hemos tardado mucho Pero ya, como digo siempre Si la tenemos en el 20 Por lo menos es bueno Hemos colaborado bastante Al principio también No somos puestos de cazada O sea que Bien Voy para allá Cuidado ahí Que la momo este Nos va a poner hasta arriba No me lo creo No lo ha dado a Miku Bueno Lo único bueno es que Nos hemos salvado Este y yo, eh Pero no entiendo Porque Miku no la ha dado Al final Ese no lo he visto, tío Estaba aquí Con Vayne Intentado salir vivo De esa El chaco va fuerte, eh Si, si va fuerte El cabrón se lo está abarcando El farm va a ir ganando a ambos también O sea que Si El conmana tiene mucho Lo único preocupante un poco Es el Jax Que ya tiene Trinity Lleva 3 kills A ver, no es que esté muy fed Evidentemente Pero ya sabes como es Jax ¿Has visto eso? No, ¿qué ha pasado? El golem me ha atacado A través de la pared Hostia Le han puesto un buff A alargar los brazos, tío Si, si Manning de goma Venga Estoy, eh Intenta otra vez, eh No No me ha dado tiempo Ni a tirarte el ulti El delete que te han hecho Bien hecho Pero ahorita no tiene nada No tiene nada No tiene nada Dale, vamos a gastar ulti mate El siguiente Ah, él no le ha dado de milagro También me ha dado de milagro Increíble Aquí está Número Mejor irse A ver, la Vayne está ahí Contra el Jax y... Deberíamos ayudarla Dale, dale, dale Vale Buena, 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 buena Buena ahora Dale la llana ¡Oh! ¡Va a matar el Ludo en eco! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Me he quedado todo haciendo de vida, tío ¡Va a matar el Ludo en eco! ¡Oh, qué horrible estoy jugando! Vayne, Vayne, Vayne Llévate eso, please Vayne, pasa el tema Llévate a la batalla Vienen todos Cuatro tíos Y Jax está abajo Este dragón es mejor dárselo a ellos No lo vamos a poder hacer con Tess Ni de coña, vamos Ya te digo yo que no El Cho estando arriba ¿Está guardado aquí? Sí ¿No? ¡Uh, la has dado! No tengo mana para el ulti, eh Aviso Mira a Kog'Maw Kog'Maw Joder, qué hostia me ha dado Me tengo que ir, eh Ahora Me quedo por aquí cerca Por si tenéis 16 o un ulti Bueno La torre, please Está abajo Bueno, pues me monto el relay O sea, azul estaba para mí No creo Nuestra Vayne va a 4-0-3, eh Y mira el far que lleva, tú Tenemos ahí un hiper carry Que flipas No llego Eh, Jack no flash Bueno, pues deberíamos ir a comprar ya el relay Eh, eh, eh No tengo smite, tío Nada, pero duro que lo hagan Dudo que lo hagan No lo puedo hacer, no lo puedo hacer Ya, pero los quiero joder, ¿sabes? ¿Lo matas? ¿Lo hacemos nosotros? Eh Me va a estar complicado Me va a estar complicado Sí, me va a estar difícil Lo digo porque tenemos una pain Básicamente Yo quiero matarse con mao ya Voy a por mi relay, ¿vale? No os calenteis mucho Estoy yendo por detrás Va, ya no ¿Le han tirado flechas? Sí, a mí sí ¿Y el frente? Puto cosmao Qué rango tiene, tío Me ha corralado ahí, eh Sí, sí, sí No se me ha pasado nada Pero y todo por no irme, tío Por el puto Kentanchet de las pollas ese O tan Kencho Como con yo se llame, tío Su puta madre Sapo de los huevos Tened cuidado porque Creo que van a intentar tirarlo No, Dios mío Con mao lo que mete Ha fallado todo, macho No, ese bocado Qué ruta Sí, ese bocado ya va a dar Me voy para arriba Van a tirar top No, voy yo, voy yo Lo tiran ya Por qué no siga puseando Cuidado que el Jax va para allá, eh No, me lanzará No, si no moría, yo creo Jax, os entra por detrás Siguiendo Eh, chaga va a morir Ah, pues no, eh Venga, coño No me jodas Buah Me quedan cinco segundos para ulti Cinco Tres Dos Uno Venga, entra Te pongo velocidad Ah Está echado para un lado No me entiendes Si va a estar ahí para el lado Un poco arriesgado quedarnos aquí Eh, pues vamos a hacer la azul cuando puedas Eh, guarde a azul Estoy intentando coger este Pero no tengo guard Ahí lo tenéis He puesto la He puesto el cangrejo Estaba Vayne por ahí, eh Cuidado, eh Que los tenéis todos en mid Voy a usar top No entiendo muy bien por qué pelean Me da tiempo Me da tiempo Vienen todos, eh Si, si, te da tiempo es ahora Eh, te acabáis cinco segundos Lo tenéis que hacer vosotros Yo estoy tirando teleport O sea O va a ser No sé si hacerme el primer huracán o el lich Tío Vale, hacerme el huracán Hay un farmeo de la hostia en En bot, eh Eh, a mí me acaba de baquear Venga Culealo pa' atrás Ahí está Gracias por ti por eso ¡A por ellos! ¡Eh! ¡A Mumu! ¡A Mumu! ¡Te lo revientas tú solo! ¡Teleport! ¡Teleport! ¡Ya te va atrás! ¡Yo creo que hay que matar! ¡Sigue, eh! ¡Cara! ¡Ostras! ¡Hala, Alvaro! ¿Eh? ¿Tú crees? ¡Hombre, tenemos una Vayne! Y ellos dos tienen a Mumu y al Jax muestro, que son los que nos van a hacer daño, ¿sabes? O sea... Ahora tienen visión, pero bueno Es que mira lo que le quitamos, tío Pero claro, si no le pega, pues nada ¡Vámonos! ¿Has visto lo que hemos bajado en un segundo? Parece bueno En fin No sé No sé, pero no sé por qué había hincha pirada, eh No lo vería, claro ¡Ay, vale! ¡Venga! Cuidado, que no estoy, eh Me atarráis, me atarráis Me atarráis, me atarráis Quiero pulsar esto para conseguir un poco, y ya está Jackstop Asciende para allá No estaba seguro si había el huracán, porque como estaban... Prefería leche, pero como se están juntando tanto, que había el huracán y tomados por culo, ¿sabes? Cuidado, ven Que una flecha y te revientan Esto, aquí no hay ward, eh Yo puedo entrar por aquí... Entro, eh Me voy, ¿vale? Sí, sí, ha salido de booty Podemos hacer balón, balón, balón Yo lo haría Pero... Es un poco lo que quieras estar haciendo, a ver Hombre, es que no podemos quitar contra los magos ¡Balón! A ver, si es que no podemos ir, porque no hacen caso La torre se ha quedado un golpe, ¿sabes? Ahora Vamos al varón, coño Gente, please Es que lo hacemos en un segundo con Bail, tío Venga, dale Tengo que smitear, tengo que smitear, porque si no me revienta Ya, ya, pero lo hacemos antes de que vengan Que tenía que... O sea, me moría... Loco, y no te encabe a nadie, eh No sé si te has dado cuenta Cuidado, cuidado, cuidado Pírate Pírate Que nos la lían A ver... Voy a hacer merzania Ven por culo la lich El siguiente golpe moría, de varón Ahora Tengo que smitear O sea, era así Ya, ya, pero yo pensaba que te podía salir Haber bacheado antes Que va, no tenía ni heal No, pero haber bacheado y haberme dejado tanquear a mí o a Vayner No, hombre Prefiero tirar el smite Sé que no llegaban antes de hacerlo Y ya está Imagínate que como ha tirado una ultimate ahí y no roba, tío Estoy llegando para azul, eh Puede ser Por lo menos no quedo yo machote Oh Venga, vamos al dragón Que va a venir... Vamos a prepararlo por lo menos En un minuto sale Voy a coger el... Cangrejo Estás aquí Buena Voy para allá Aquí hay un ward Podemos pillar inhibidor y luego dragón No está, tío Si, podemos Hostia Dragón Te voy a hacer azul Yo creo que la van a hacer sin problemas, eh Que os mato y ya está muerto Vale El problema es que no tenemos 8 o gas, eh Se ha caído Ya ya Vienen, eh Sacarla atrás, mejor, eh Sacarla atrás, please Joder, que puta manía de no hacer minuto caso Me ha dado la flecha Si, estoy yendo para allá, eh Si, estoy yendo para allá, eh ¿Lo has visto? A Mumu ha tirado flash ulti, eh Y ha fallado Deberíamos de pelear ahora, pero claro, somos uno menos Si Si, yo no tengo ulti mate Lo he gastado porque ya se ha venido por mi No, no Lo que quiero es defender esto No tengo ulti, eh No tengo ulti No tengo ulti Pues te vas a una putada, eh Si Si Ay dios Ya se nos ha ido el varón Bueno Ahí está Ahí está Vale, yo voy full build Cuando queráis empezamos a repartir hostias ¿Vamos para bot? Si A lo mejor sería top, pero bueno Vamos a bot dentro Lo que queráis Yo voy a seguir ya Top es mejor porque queda 3 minutos para balón y 4 para Draco Así que Voy a pulsar el mid, ¿vale? Y voy Voy para allá con nosotros Soy 18, venga Cuidado con Tams ¿Qué? Ya no Creo que te he visto Sí Vamos, vamos Ojo, 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 ojo Come out Sí, sí, tranqui A ver, yo puedo hacer un dive de la hostia, ¿vale? Tengo Zonia, tengo ulti ¿Quieres que intenta entrar? Si quieres, te tiro el ulti a ti, pero... Vale 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 Vale, parate que este mueve Tranqueo Buena 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 Ha entrado bien ahí Si Guanchatea Tana Vale 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 Yo me he shippeado como 5 veces en toda Vale Jajajaja Lo tuyo es Víctor, tío No, tío Jajajaja Jajajaja No, hombre, ha todo bien la partida Realmente ha todo bien Bueno, pues nada, chavales Una Ranked Además acompañada con la Anae Ya sabéis que no me gusta hacer Duopu, pero bueno Con la Anae lo hago porque me garrilea Así que En esta partida, ostras, mirad el daño hecho a campeones A ver Vamos a ver el daño y esas cosas, gente Pero bueno, de vez en cuando sí que juego en dúo La verdad es que con Arath es el único que juego dúo So much flame GG Kyle, muy bien Más 18 me han dado, tío Me ha subido un poquito, antes me daban más 14 Pero es que es lo que te digo, vamos a ver Tú miras el daño hecho a campeones y ríete Hostia, claro, tú estás en mid siempre, cachondo No, no, pero que el Cogmao Mira el daño hecho a Cogmao Hostia, hostia puta, ¿no? Es que es un asqueroso el Cogmao, eh Porque además el tío estaba fuertísima del juego Si te das cuenta Ha pillado una kill por ahí de mía Otra de Vayne, creo que así Y otra de no sé quién Y a tomar por culo, ¿sabes? Que mira lo que te digo Me daban 14 puntos He estado mandando 18, ¿vale? Pero si te das cuenta, lo que tú dices Es que he perdido muchas en diamante y tal Que por eso me puede haber bajado, ¿no? Llevo 162 victorias 147 derrotas Que realmente tampoco son muchas derrotas en diamante, ¿no? Sí, pero a lo mejor el tema es que a lo mejor subiste muy rápido de diamante En plan ganando todas Sí, subí muy rápido Y después en diamante 5 o algo así Perdiste muchas Y ahí te quedas como jodido Hombre, pues como siempre Diamante 5 ya sabes que es una puta lotería Que sí, que sí, que sí Pues por eso Que ahí te viste quedando un poco jodido Siempre, que sé que os gusta ¡Hala! ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego!